El Consorcio de Servicios de La Palma avanza en la recogida separada de bioresiduos con la ampliación de nuevas zonas en el municipio de Los Llanos de Aridane, consolidándose como pionera en el archipiélago en la implantación gradual de este sistema. Después de la recogida iniciada en El Paso, se pasó a Los Llanos como sitio importante y empezamos por el casco. Ya llevamos un año recogiendo en el casco, ya tenemos un camino hondado y ahora seguimos ampliando. En esta nueva fase de la campaña de sensibilización y divulgación Cinco Cubitos Tienes Ahora, se instalarán 97 nuevos contenedores marrones, que se suman a los 238 dispuestos desde el inicio del servicio para facilitar a la ciudadanía la separación. Gracias a la colaboración del Consorcio de Insulares Servicios y sobre todo a los ciudadanos de Los Llanos de Aridane, el Ayuntamiento puede implantar una vez más un servicio de recogida de materia orgánica. Ampliamos zonas como puede ser la montaña Tenisca, carretera de Portonao y Portonao. Recuerdo que ya lo estamos haciendo desde diciembre del año pasado, diciembre de 2016, en la zona de la Eusebio Barreto, Doctor Fleming, Enrique Medero y parte de Arhual. En esta nueva fase de la campaña, hay instalado un punto informativo itinerante donde se entregará a los vecinos y vecinas interesados el material gratuito para la separación de la materia orgánica, un kit formado por un cubo marrón y bolsas compostables. En el contenedor marrón se pueden depositar restos de comida de origen animal o vegetal, tanto crudos como cocinados, servilletas o manteles de papel con restos de comida, restos de café, harina, dulces, pan o bolsitas de infusiones, huesos de carne y espinas de pescado, carcasas de fruta y huevo, así como piel de papa y flores y plantas no leñosas en pequeñas cantidades. Nosotros lo transportamos hasta el complejo ambiental del Cabildo y allí se procesan y se hace compost. Hay compost, de hecho, estamos repartiendo como demostración, hay unas bolsas del compost hecho con los propios residuos de recogida selectiva y se están repartiendo en nuestro estanque en Los Llanos, donde también estamos repartiendo los cubos para las casas y las bolsas compostables. Se hace compost y se hace compost de buena calidad con esos residuos.